Era si una vez hubo una rosa Que era muy bonita y preciosa Todo el que pasaba la miraba De lo muy hermosa que estaba Todo el que pasaba la miraba Y enseguida la piropiaba Pero un día la rosa se fijó Y a su lado ella miró Un sapo muy maluco Y enseguida lo despreció De su lado ella lo echó No quiero que estemos juntos Porque así daña mi apariencia Ya nadie va a piropiarme Si me ven a tu lado Quiero que te vayas cuanco antes Que esperas para marcharte Porque no te has marchado Y el sapo dolido se marchó Triste por lo que le sucedió Ay ten cuidado piensa bien con lo que tú vayas a hacer Porque una mala decisión Después te perjudicará Pasará el tiempo Y verás que ya no lo podrás tener Y ese espacio vacío Solo Jesús te lo podrá llenar Y el sapo dolido se marchó Triste por lo que le sucedió Y el sapo dolido se marchó Porque la rosa lo maltrató Pero un día el sapo regresó Y a la rosa triste encontró La vio que no estaba bonita Le dijo por qué no estás linda Le dijo por qué no estás linda Y la rosa le contestó Desde que usted se marchó Vinieron las hormigas Un gusano enorme atravesó Y mis pétalos fluyó No he vuelto a ser la misma Pero yo hoy te pido que regreses Que tú estés aquí conmigo Yo quiero ser tu amiga Prometo no tratarte mal Si te vas a quedar Quiero volver a ser linda Y el sapo conmigo Y el sapo con ella no volvió Y la rosa triste se quedó Su apariencia nunca recobró Porque al pobre sapo maltrató Es un ejemplo pa' traerlo a nuestras vidas Sí señor Que a las personas que están a tu lado Hay que darles valor Pensamos que no necesitamos de otro No hay que dolor Si se nos va es que nos fijamos Que un espacio nos dejó Como la rosa que el pobrecito sapo Lo maltrató Y comprendió que era bonita Porque el sapo la cuidó Y el sapo con ella no volvió Y la rosa triste se quedó Aunque el sapo sí la perdonó Pero con la rosa no volvió La rosa no volvió No hay que Nelson Nunca no volvió Gracias por ver el video.